Seat Ateca año 2020 con freno eléctrico automático. El vehículo tenía un problema que cuando te sentabas en los asientos traseros sonaba una especie de sonido a muelle que no se podía determinar si estaba causado por los amortiguadores o estaba causado por las pastillas de freno. Pues bien, ya digo, tenía este ruido. Vamos a ver cómo podemos determinar si es de uno o es del otro. Lo que voy a hacer es soltar el freno automático y mover el coche, mover el vehículo sujetando la barra del techo, mover el puente trasero. Pues bien, meneando el coche, moviéndolo de esta manera, podemos determinar si el freno no está activado, que el problema sería de los amortiguadores. Si moviéndolo con el freno desactivado suena, es amortiguadores. Si moviéndolo con el freno desactivado no suena, está claro que el problema es de las pastillas, que en el momento que están activadas suenan. Pues bien, ahora tenemos el freno activado. Para desactivarlo, damos contacto al primer punto y pulsamos el pedal de freno a fondo. Manteniéndolo pulsado, pulsaríamos el botón de desbloqueo de frenos. Oiremos los frenos traseros desbloquearse. Ahora, como estamos en un ambiente un poco ruidoso, pues no se ha escuchado. Pues bien, ahora tenemos el vehículo sin frenos. Salgo fuera y procedo a mover como he indicado. Tal como os indicaba, si sujetáis el vehículo por la barra superior y movéis el mismo. De esta manera, si tuviéramos un ambiente poco ruidoso, como sería un garaje, por ejemplo, oiríamos si suenan las pastillas, si suena el muelle de las pastillas o no suena. En este caso yo os digo que no suena, a pesar de que el ambiente sea ruidoso, porque solucioné el problema de pastillas. Y tal como vemos ahora, si empujamos el vehículo, el mismo no tiene las frenos activadas, no tiene las pastillas activadas. Por lo tanto, si ahora sonase, sería problema de amortiguador, tal como no suena. El problema es de los muelles, el muelle que tiene la pastilla. En el tutorial de FitSeed os explico cómo se puede engrasar para que no suene. Un saludo.